Noticiero 7 Estrellas Venezuela no accederá a las vacunas contra el COVID-19 que ofrecerá la Organización Panamericana de la Salud. Aunque el país ha expresado su interés en adquirirlas a través del mecanismo de colaboración para un acceso equitativo mundial a las vacunas contra la COVID-19 creado por la organización, los plazos vecieron e incluso, si estuviera a tiempo, debería pagar por ellas porque Venezuela no es considerada una de las 10 naciones de escasos recursos de las Américas que las recibirán sin costo alguno. Así lo anunció Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud, durante su participación en una conferencia virtual. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, recordó que el Parlamento aprobó un acuerdo en pro de garantizar la vacuna para el COVID-19 que necesitan los venezolanos. Es la dictadura el principal bloqueo a la vida de los venezolanos al mantener deudas con la Organización Panamericana de la Salud, perseguir a las ONGs y destruir el espacio humanitario, escribió en su Twitter. Entretanto, la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela de la Asamblea Nacional electa en los cuestionados comicios de diciembre, Silvia Flores, anunció la instalación de la Comisión Preliminar Electoral para nombrar nuevos rectores del poder electoral. En otras noticias, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, confirmó 574 nuevos casos y seis fallecidos, productos del COVID-19 en las últimas 24 horas en Venezuela. El total de contagios se elevó a 121.691 y el número de víctimas mortales se ubicó en 1.122. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este miércoles que suspenderá a partir de hoy las inscripciones en el programa Permanezcan en México, que permitió al gobierno de su predecesor, Donald Trump, devolver al país vecino a los solicitantes de asilo y aclaró que mantendrá las restricciones en la frontera. El Departamento de Seguridad Nacional anuncia la suspensión de nuevas inscripciones en el programa de protocolos de protección al migrante, señaló la agencia encargada de la seguridad, la inmigración y las fronteras en un comunicado. Entre tanto, cientos de opositores haitianos pidieron este miércoles la renuncia del presidente Jovenel Moá en una manifestación que llegó a las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, país que ha brindado su apoyo al mandatario. La policía reprimió la manifestación haciendo uso de gases lacrimógenos para impedir que los opositores llegasen a la puerta de la embajada, donde pretendían entregar un documento. Economía España fue el país de la Unión Europea, con un mayor volumen de financiación aprobada en 2020 por el Banco Europeo de Inversiones para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, con un total de 12.100 millones de euros, según datos de la entidad que se dieron a conocer este miércoles. Ese importe se corresponde con 82 operaciones aprobadas, aunque de momento solo se han firmado 46 operaciones por un monto de 4.900 millones, de acuerdo con el balance de 2020 del Grupo Bay para España presentado este miércoles por el vicepresidente de la entidad, Ricardo Mourinho Félix. Los precios internacionales del crudo cedían terreno en horas de la mañana. El WTI, de referencia en Estados Unidos, se cotizaba en 53 dólares con 18 centavos el barril, mientras el Brent se ubicaba en 56 dólares el barril. Deportes. Un gol del portugués Cristiano Ronaldo, que volvió a ser decisivo en una cita grande tras no ver puerta en los últimos dos partidos. Unido a un tanto del español Álvaro Morata, le dio este miércoles al Juventus la novena Supercopa de su historia, gracias al triunfo de dos goles por cero logrado contra el Napoli en el Mapey Stadium de Reggio Emilia. Tras la dura derrota sufrida el último domingo contra el Inter de Milán, que complicó notablemente las ambiciones de retener el título liguero por décimo año consecutivo, la Juventus recuperó su índole competitiva y se llevó el primer trofeo de la temporada ante un Nápoles en el que Lorenzo Insigne falló el penalti del posible empate en el 80. En otras noticias, la Confederación Sudamericana de Fútbol anunció en sus redes sociales que el venezolano Jefferson Soteldo del Santos FC se encuentra dentro de los nominados al partido Basket Tournament, que premia al mejor futbolista de la temporada en este prestigioso torneo continental de clubes. En la misma lista aparecen sus compañeros Cayo, Jorge y Mariño. Este último con cuatro goles hasta ahora en lo que va de competencia. Del otro lado están el defensor paraguayo Gustavo Gómez, el guardameta Beberton y Ronnie. Todos los jugadores de la Albiverde lo reseñó el portal tendenciaenvenezuela.com. Noticiero 7 estrellas.